Pero Morelia decidió quedarse con él porque es un buen futbolista, les ha rendido bien. Aquí viene el conjunto michoacano tocando la pelota atrás en zona defensiva. Ahí la está bajando Jorge Baladez, este chamaco que es de Guanajuato. Guanajuato. Jorge, hablabas de Baldez. Qué buenos resultados, ¿no? Siempre le dieron los chilenos al equipo de Morelia. ¿Te acuerdas Juan Carlos Vera? El fantasma Figueroa. El fantasma Figueroa y luego el otro Vera, ¿te acuerdas? Juan Carlos. Un volante de contención, bajito él. Ah, el chamarrito. Y venían dos uruguayos, César Núñez y José Luis Cáceres, un central formido fuerte. ¿Te acuerdas un portero chileno que tuvo? ¿Quién era? Morelia Letelier. Letelier. De él no me acuerdo, me acuerdo de Walter Burgues. Ah, claro, no, ese era uruguayo. Y centro al área, no llegó Jefferson Duque, la pelota se va de largo, el balón se va del campo. Pero de Letelier, me acuerdo, de Santiago, el delantero que vino para el curso azul. Ah, sí, sí. Santiago, letelier, letelier. De él no me acuerdo. Yo creo que, bueno. Sí, la movilidad, Rafael, ¿era bueno? Sí, era un, vaya, un portero cumplidor. Y lo capaz que tuvieron ahí, bueno, después de Letelier, la felencia y eso también, muchos años como portero de Morelia, Madrigal. Félix Madrigal. El subio estuvo casado ahí, y César Núñez también, Estefano Rodríguez. Estefano Rodríguez. Estuvieron prestados por Chivas ahí. Pero Félix Madrigal era el portero del Morelia y desde que esto estaban en segunda división. Buen portero, Félix Madrigal. Que le metió un gol de portería, portería un día a Víctor Aguado de la UDG. Un despeje larguísimo en el viejo Venustiano Carranza. Salió Aguado, la pelota lo tapó y, bueno, botó y luego se le pasó por encima. Y Aguado era muy alto, pero hacía mucho viento ese día. Se le fue el balón al fondo con gol de Félix Madrigal. Un día lo saludé ahí en el estadio de Morelia, Rafa, y le preguntaba, ¿y dónde queda el palco de prensa? Y me decía, sí, mira, para allá. Y no sabías para dónde, porque tenía desechos de esos. Como los porteros, bueno, y harían un balazo que reboten a Chilier. Jordi Cortizo aquí, dejando la pelota para Luis Miguel Noriega. Mete la pierna a Diego Valdés y ya roba la pelota para el conjunto michoacano que quiere salir al frente. Entregando aquí para Ray Sandoval. Pelea fuerte ahí con Bernstein. Le roba el balón Bernstein a Sandoval. Este es Diego Valdés. En apertura para el Chato Rodríguez. Ahí en el medio campo viene Morelia. Apertura para Celestia en Vegas. Vienen por la banda izquierda. Otra vez el conjunto michoacano. Este es Gastón Mezcano, centro al área que rechaza bien en zona defensiva Alexis Pérez.